¿Ustedes son un juguiel de la finca? Sí, me han hecho una parte que queda muy cerca de aquí. Sí, llévenme a un lugar donde pueda descansar. Porque la verdad es que estoy agotada. Ustedes dos son incansables. Vamos, vamos, vamos. ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Este es el lugar donde comen los animales. Y también donde se reúne el tío Diego. ¿Dónde se reúne quién? ¡Chisto, Juan! ¡No le digas eso! ¿Por qué no? Con su mamá no debemos tener secretos. El tío Diego es muy sinvergüenza. Y se reúne con una muchacha aquí. Niños, por favor, no le inventen cuentos a su tío. Es que no son cuentos, mamá. Nosotros lo hemos inventado en una muchacha fuerte. ¡Muy fuerte! Por favor, no digan ni una palabra más. Entiendan que esas cosas no deben decirse. Aunque sea verdad, no deben repetirlo delante de nadie. ¿Me entienden? De nadie. No lo volveremos a repetir. Te lo prometemos. Bueno, ya vámonos de ese lugar. Más bien muéstrame dónde queda ese laguito que me iban a mostrar antes. Ese es muy bonito. De seguro que te va a gustar. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Usted es una empleada de la finca? No. No, no soy ninguna empleada de esta finca ni de ninguna otra. Es ella, mamá. La muchacha de la que te hablábamos. ¿Y qué se le ofrece, señorita? Pues venía a buscar a Diego, pero... Por lo visto no está. No, no está. Seguramente debe estar trabajando. ¿Y usted es la cuñada? Sí, soy la cuñada. Y ahora me retiro porque yo vine y fui a pasear con mis hijos. Diego, mi amor, te estaba buscando, ¿eh? Permiso. Tenemos que hablar seriamente, Valeria. ¿No oíste? Tenemos que hablar muy seriamente. ¿Por qué caminas tan rápido, mamá? ¿Estás enojada? No estoy enojada. ¿Por qué habría de estar? Por la muchacha que se quedó con el tío Diego. A mí no me importa que se quede con ella ni con ninguna otra. De verdad, niños, no me interesa. Y a ustedes tampoco debería importarles porque esos son asuntos privados de su tío y no tenemos por qué entrometernos. Más bien preocupémonos por nosotros. Y por terminar bien este día que tiene que ser maravilloso. ¿Por qué tenías que venir precisamente en este momento, Valeria? Dime. ¡Espóndeme! No es aquí donde nos vemos siempre que estaba buscando. No, no, Valeria, perdóname. Tú no me buscabas a mí. La buscabas a ella, no lo niegues. Ya viste y te la acercaste. No se puede saber por qué. Quería saber si era tu cuñada. Eso es lo que me dijeron por ahí. Tú no tienes por qué estar averiguando nada. Primero la mona, esa es la cuchenta y ahora esa otra. No importa cuántas sean, Valeria. Pueden ser dos, tres, las que sean. Tú no tienes ningún derecho a vigilar. Y mucho menos venir hasta esta finca. De estar pendiente a quien dentro sale de ella. Te juro que lo que acabas de hacer, Valeria, no tiene perdón de Dios. Diego, no te pongas así conmigo. No entró curiosidad, Isabel. Desde que vi esa mujer, yo no sé, me pareció como extraño. Pues lo que acabas de hacer no tiene nombre, Valeria. Es que no sé, ¿cómo te atreviste a abrazarme delante de ella y de mis sobrinos? ¿Cómo? ¿Y eso tiene algo de mal? ¿Te molesta que esa señora se entere que soy tu amante? Te largas ahora mismo, Valeria, porque no quiero volver a verte. Diego, no me trates. ¡Que te largas, te digo! Porque no sé qué voy a hacer contigo. Alicia. Creo que le debo una explicación. ¿Explicación acerca de quién? Acerca de la señorita que estuvo por aquí por la finca hace un momento. Usted no tiene por qué explicarme absolutamente nada, porque es asunto suyo con quien se entrevista o a quien ve. Pero una sola cosa sí le digo, Diego Blanco. Así como usted pretende que yo me comporte con altura y dignidad para no ofender a mis hijos, exijo lo mismo de usted. Los niños lo admiran como si usted fuera su padre. Así que no le dé mal ejemplo entrevistándose con mujeres en ese lugar. No son mujeres, como usted dice, Alicia. Se trata de una sola mujer. Una o mil son la misma cosa. Los niños aprenden de las personas que están más cerca. Así que no sea descarado. Y tenga mucho cuidado con ellos, con sus aventuras. ¿Aventuras? Sí, aventuras. Porque eso no es más que una vulgar aventura. Y usted que me juzgaba a mí por las apariencias. ¿Cómo es cierto que el ladrón juzga por su condición? No le permito que me juzgue de esa manera y mucho menos que me censure, Alicia. Lo censuro. Porque aquí no se trata de una apariencia, sino de una realidad. ¿O es que acaso me va a negar que usted y esa señorita mantienen una relación y que no tiene ningún inconveniente en descararse delante de mis hijos? Mamá, ¿estás discutiendo con el tío Diego? No, no estamos discutiendo. Estábamos simplemente conversando. ¿Qué pasa que no terminan de reunir los caballos en este potrero, querubín? En eso estamos, don Diego. Pues no con la prisa que debería, porque todavía falta muchísimo trabajo por hacer. Por cierto, ¿dónde está mi caballo? En las pesebreras, don Diego. Ya voy a traerse. No, no, no me busque nada, querubín. Tomaré otro. Por lo visto, si no estoy pendiente personalmente, los trabajos de esta finca no se hacen nada. ¿Qué mosca lo habrá picado? ¿Qué anda que se lo llevan los diablos? Pocas veces lo había visto de tan mal carácter. No quisiera que este día se terminara nunca. ¿No es posible que nos veamos con más frecuencia, mamá? No, mi amor. Por ahora tendremos que conformarnos con los sábados. El próximo jueves hay reunión de padres de familia en el colegio. ¿Tú irás? ¿Quién va siempre a esas reuniones? ¿La abuela o la tía Aide? Pues tendrá que seguir yendo alguna de ellas, porque yo por ahora no estoy autorizada. Pero tú no necesitas autorización porque eres nuestra mamá. Deberías ir, porque queremos que todos te conozcan y sepan que existes y te preocupas por nosotros. Ya veremos qué se puede hacer. Mañana tengo que ir a la capital para comprar algunas cosas que hacen falta. ¿Te demorarás mucho por allá? No tanto como para no estar de vuelta el jueves. Bueno, niños. Vámonos porque se está haciendo tarde y tenemos que regresar al pueblo. Estás triste, ¿no es cierto, mamá? Es natural. Se está acabando el día y tengo que separarme de ustedes. No solamente estás triste por nosotros, sino también por el tío Diego, ¿no es cierto? No, por él no. No lo niegues, mamá. Te molestó mucho que esa mujer lo abrazara, pero a nosotros tampoco nos gusta que él haga esas cosas. Debes tranquilizarte. ¿Por qué nos ha dicho que Lola quiere? Él se ve con ella porque le gusta un poquito nada más. Su tío no debería hablar con ustedes de esas cosas. ¿Por qué no? Somos hombres y entre hombres nos comprendemos. ¿Qué está pasando con usted, Anselmo? Entre la yegua primero si quiere que el potro la siga. ¿Por qué está tan objuzcado, don Diego? Quiero terminar los trabajos de la finca lo antes posible, querubí. Quiero regresar al pueblo. ¿Tuvo algún problema con la mamá de los gemelitos? Lo único que te puedo decir es que quiero que más nunca regrese a esta finca. Si quiere ver a sus hijos, tendrá que verlos en otra parte. ¡Don Diego! ¡Tenga cuidado con ese caballo que está muy brioso! ¡No sé lo malo de las bestias, querubín! ¡Don Diego! ¡Don Diego! Buenas. ¿No ha regresado Diego? No, él está con los vaqueros en el corral. ¿Por qué? Porque es hora de irnos ya. ¿Y eso? ¿Qué le aburrió? ¿Qué le disgustó de la finca? No, nada de eso, señor. Deje los afanes. Y no me diga señora, dígame Blasina. Y así nos vamos tomando más confianza. ¿Por qué no entran y esperan a don Diego? Mire que ya empieza a ser frío. Sí, mamá. Entremos un momento. Te mostraremos nuestro cuarto y todos los juguetes que tenemos. Tenemos una tienda completa. Entre que nadie la va a devorar. Y de paso, les voy a servir algo porque deben de estar cansados y muertos de hambre de tanto andar para arriba y para abajo todo el día. Mira, entre. ¡Blasina! Don Diego se acaba de accidentar. ¿Qué dice, hombre de Dios? ¿Cómo se accidentó? Se cayó del caballo y parece que el golpe fue muy fuerte. Allá quedó como medio desmayado. Por favor, Blasina, venga. Usted tiene que ayudarme. Deja eso en su sitio, hombre curioso. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Es que como la señora Alicia está afuera con sus hijitos, entonces yo pensé que podría hacerle falta a un cuisinito. Ay, si se arregló la barba. No, no me haces falta para nada. Ya sabes que te tengo prohibido que vengas a esta casa cuando todavía es de día. Alguien puede verte y se te complica la vida. ¿Quiere que huele tan feo? Se me quemó la comida que estaba preparando. Claro, porque desde que Alicia está aquí he dejado de cocinar y he perdido la costumbre. Eso nos pasa cuando nos vamos ateniendo a las personas que poco a poco se van haciendo impresionantes.